¡Todo el cuerpo! ¡Todo el cuerpo! ¿Mamá? ¿Quién es? ¿Eres... ¿Médico? Will. William Bayers. ¿Un médico? No lo recuerdo. Es mi amigo... Mike. Recuerdo... que me hicieron daño. No. Los soldados. No deberían haberlo hecho. Se ha enfadado. Vale. Duro un poco. ¡El pecho! ¡Me quema! ¡Quema! ¡Por todo el cuerpo! He visto una cosa. El monstruo de las sombras. Creo que sé cómo detenerle. Es aquí. No lo sé. Pero sé... que no quiere que lo vea. Creo que es importante. Lo siento. Me ha obligado a hacerlo. Te lo dije. Se ha enfadado. No deberían haberlo hecho. No deberían haberlo enfadado.